Música Linda tu playa que lindo es tu mar Y tus mujeres lo son mucho más Bello tesoro que escondió un pirata Canción marina tallada en coral Bello tesoro que escondió un pirata Canción marina tallada en coral San Andrés y la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar San Andrés y la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar Música La brisa canta con su voz de sal Y una tonada se oye en el palmar El sol te adora y para besarte Cuando ya es tarde baja y se va El sol te adora y para besarte Cuando ya es tarde baja y se va San Andrés y la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar San Andrés y la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar Música 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 Música